¡Suscríbete al canal! No puede ser que el día de hoy no dieron ninguna solución La enfermera ya se mudó, pero hoy me he cruzado con el doctor Estuve por decirle algo, pero prefiero incendiar su auto Aplausos a los médicos, los héroes que trabajan en salud Se arriesgan por nosotros, aplaudo porque no pienso hacer más que aplaudir Como ninguno quiso actuar, dejé una nota y en el ascensor Es cierto que fue anónima, pero expresa lo que pensamos Que se busque en otro lugar, con parientes a quienes contagiar Nos tenemos que amenazar, no tienen derecho a contaminar Aplausos a los médicos, los héroes que trabajan en salud Se arriesgan por nosotros, aplaudo porque no pienso hacer más que aplaudir Aplausos a los médicos, los héroes que trabajan en salud Aplausos a los médicos, los héroes, los héroes que trabajan en salud